Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no ves El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que ya ves Es femicidio Impunidad para mi asesino Es la desaparición Es la violación Y la culpa no era mía Ni donde estaba ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba ni como vestía Y la culpa no era mía Y la culpa no era mía Ni donde estaba ni como vestía El violador El violador eras tú El violador eres tú Son los pacos Los jueces El Estado El estado opresor Es un macho violador El estado opresor Es un macho violador El violador eras tú El violador eras tú